Nuestro Michael, MC Kulti aka Pitufo, recuerdo Recuerdo los momentos cuando yo te amaba en mi cama Adicto como un loco a tus besos no puedo creer La distancia acabo con nuestro amor como flor de sojada Yo se que no me crees pero te digo en realidad te amé Y quisiera saber si aunque sea me recuerdas Porque en realidad yo te llevo en el alma Te deseo lo mejor y que un día me comprendas Era tan feliz que yo sé que eso no iba a durar Quisiera saber si aunque sea me recuerdas Porque en realidad yo te llevo en el alma Te deseo lo mejor y que un día me comprendas Era tan feliz que yo sé que eso no iba a durar Mi orgullo y tu soberbia no dejaban que yo me expresara Después de tanto amor en el teléfono te dije adiós Sentía que lloraba con el alma pero ya sabía Que la distancia se encargó de hacer historia a nuestro lindo amor Y me diera alegría saber que me recuerdas Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que pensar en mi te provoca una sonrisa Porque disfrutaste mi locura ya pasada Y me diera alegría saber que me recuerdas Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que pensar en mi te provoca una sonrisa Porque eliminaste mi locura ya pasada Desde el primer momento llegaste a mi En forma rápida atracción sexual Entre los dos casi maniática Todo empezó como un juego sexual Sin poder imaginar como me iba a entregar Y siento que estoy conforme porque en realidad no discuté Fui feliz contigo porque en realidad te amé Atento a tu cuerpo como taza de café Como agua en el desierto Calmaste tu mi sed y hoy digo Que estoy feliz por un gran amor vivido Yo guardo tu recuerdo y bendigo mi destino De mi vida que habría sido Si no te hubiera amado No sintiera este placer por haberte recordado Recuerdas Y me diera alegría saber que me recuerdas Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que pensar en mi te provoca una sonrisa Porque disfrutaste mi locura ya pasada Y me diera alegría saber que me recuerdas Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que pensar en mi te provoca una sonrisa Porque disfrutaste mi locura ya pasada Y me diera alegría saber que me recuerdas Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que pensar en mi te provoca una sonrisa Porque disfrutaste mi locura ya pasada Y me diera alegría saber que me recuerdas Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Que pensar en mi te provoca una sonrisa Porque disfrutaste mi locura ya pasada Saber que me recuerdas Recordar es vivir Y si viviste intensamente Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Vale la pena recordar Saber que me recuerdas Que de vez en cuando tu te sueñas en mi cama Se marchó Dime dónde están tus besos Nuestra cama falleció Porque el tiempo nos venció O fuiste tú la que cambió Ya pasaste a ser igual que todas ellas Créeme Te veo y no te conozco Ya no eres especial A ver si te va bien Porque siempre sigo igual De mi parte yo te amé Y sé cuando terminó Yo no miro hacia el pasado Porque esto terminó Hay labras secas Corazones rotos Lágrimas llenas, llenas de dolor Cuando te dejó Que te assol Porque el tiempo es lo que Que eres lo que Y ese modo es lo que Para que no te comien No te amo